Soy Lucía Quintana Hernández, profesora del área de Lengua Española del Departamento de Filología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva y pertenezco también al Centro de Investigación COIDESO. En la actualidad enseño asignaturas como Dialectología, que tiene que ver con la variación del español en el mundo hispanohablante, pero también con las variedades de contacto de lengua española con otras lenguas, tanto dentro del territorio nacional, como son las lenguas catalanas, el vasco, el gallego, etc., como en contacto con otras lenguas en la producción lingüística de estudiantes de español como lengua extranjera. Y esta, en realidad, es otra de las asignaturas que enseño, enseñanza de español como lengua extranjera, además de asignaturas de gramática, poniendo el foco sobre todo en estudiantes de filología hispánica que en el futuro van a ser docentes de español en las aulas de secundaria, pero insisto también en las aulas de español como lengua extranjera por el mundo. Mi investigación se centra en los fenómenos de adquisición de segundas lenguas en general, pero más completamente en la lengua española. Y en la actualidad me interesan diferentes perspectivas acerca de cómo aprenden los estudiantes que es una segunda lengua. Una de estas perspectivas que intento poner en marcha en un proyecto en la actualidad es la influencia de la L1, o sea, de su lengua materna, en la influencia de la L2. Se ha demostrado que los aprendices de español tienen muchísima influencia de su lengua materna, incluso en estadios avanzados de aprendizaje de la lengua, y ese es uno de los campos de investigación en el que me encuentro trabajando ahora mismo. También investigo todo lo que tiene que ver con la gramática de la lengua española y desde diferentes puntos de vista teórico, especialmente la sintaxis, la semántica y, cómo no, el uso contextualizado de la lengua española teniendo en cuenta también la variación, la múltiple variación de la lengua española. Por fortuna, cada año me encuentro con estudiantes que no solamente conocen dos lenguas, que son bilingües, sino que tienen interés en conocer muchísimas más lenguas y, desde luego, hemos pasado de una enseñanza basada en el monolingüismo, sobre todo en las filologías hispánicas, al uso de diferentes lenguas en el aula, con todo lo que ello conlleva para la mediación como agentes sociales en la sociedad. O sea, el impacto de la innovación docente de los últimos años realmente se ve en las aulas, año tras año, y, desde luego, el cambio generacional es importante. Lo veo en mí misma como profesora. Mis estudiantes conocen muchísimas más lenguas que yo y, además, las dominan cada vez mejor. Pero, insisto, todavía hay fenómenos lingüísticos que no tienen explicación definitiva y en los que seguimos indagando, y por eso necesitamos seguir innovando, creando materiales, conectándonos con el profesorado en las aulas, porque, desgraciadamente, no hay una transferencia eficaz hacia la actividad docente en el aula, a pesar de que el alumnado está muy bien formado en segundas lenguas en la universidad. Hay muchos centros educativos en los que todavía, por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de comunicación por parte de la esfera universitaria, no tienen todo el conocimiento que estamos acumulando de forma certera en la investigación y que se hace necesario transferir todo ese conocimiento para que siga mejorando. Pero, insisto, efectivamente, se nota todo este cambio innovador que ha permitido que mejoren el uso de las lenguas extranjeras, y digo las porque son muchas, no tenemos ya bilingües, sino trilingües, plurilingües, en las aulas de la Universidad de Huelva. Un centro de investigación como COIDESA aporta muchísimo a esta necesidad imperiosa que yo tengo de mediar entre los diferentes grupos de interés, por decirlo de alguna manera, implicados tanto en la enseñanza de lenguas como en la investigación del aprendizaje de lenguas. Es un centro interdisciplinar, es un centro multidisciplinar y es una oportunidad de ver lo que hacen los compañeros en otras áreas educativas, no solamente en la enseñanza de lengua, pero también lo que tiene que ver con la innovación digital. Y de hecho, la investigación que realizamos en nuestro grupo de investigación, el RIA, liderado por Carmen Fonseca, estamos interesados en varios de los nodos que presenta COIDESO. Así que creo que es una suerte de regalo tener un centro donde, desde diferentes perspectivas, miramos fenómenos que tienen que ver con el aprendizaje de lenguas, pero también con la inclusión social de diferentes colectivos en el ámbito de la universidad, pero también en el ámbito social de la ciudad. Así que siento que COIDESO es un centro importante no solo para la vida de la universidad, sino también para la vida de la ciudad. ¡Gracias!